Al nacer el niño derrama la aurora Fuentes de cariño sobre nuestra flora Fuentes de cariño sobre nuestra flora Y de semperinas pesan la floresta Orlando cortinas de aves en fiesta Orlando cortinas de aves en fiesta La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia Hay nuevas albricias en la tierra santa Hay nuevas albricias en la tierra santa Y entre mil caricias se goza y se canta Y entre mil caricias se goza y se canta La noche de la estrella con su trinidad La noche de la estrella con su trinidad La noche más bella de la humanidad La noche más bella de la humanidad La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia Al nacer el niño derrama la aurora Al nacer el niño derrama la aurora Fuentes de cariño sobre nuestra flora Fuentes de cariño sobre nuestra flora Fuentes en brinas besan la floresta Fuentes en brinas besan la floresta Orlando cortinas de aves en fiesta Orlando cortinas de aves en fiesta La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia La rayo de luz el amor despierta Y el niño de su luz nos toca la puerta Esparciendo dolores de nuevas fragancias Cantan los pastores añorando infancia El niño de su luz nos toca la puerta La rayo de luz nos toca la puerta El niño de su luz nos toca la puerta Y el niño de su luz nos toca la puerta Gracias por ver el video